Saludos a todos los fanáticos de los caballeros del zodiaco, Ave Fénix. Vamos con 20 secretos y curiosidades que tal vez no sabías sobre Iki, el Ave Fénix. Número 20. Junto con Yoga, son los únicos caballeros de bronce que aparentemente conocieron a sus madres. Número 19. A pesar de ser uno de los tantos hijos de Mitsumasa Kido, odiaba mucho a su padre. Sin embargo, al igual que todos los huérfanos, Mitsumasa lo trataba como un esclavo. Número 18. Iki acostumbraba a estar solo como un lobo solitario, debido a que no le gusta trabajar en equipo. Pero siempre aparece cuando es la situación más emergente para los caballeros, o cuando la situación lo amerita. Esto sin duda nos hace pensar que no solamente salva a su hermano Sean, sino también a los demás caballeros cuando se encuentran en un gran peligro. Número 17. En el manga, Iki tuvo que derrotar a los cuatro caballeros negros, de los signos del dragón, el cisne, el pegaso y Andrómeda. Además de derrotar a Jango, líder de la isla de la reina muerte, quien custodiaba la armadura del Fénix. Esto en el anime no ocurrió, o más bien no se vio. Número 16. Iki es la primera persona en portar la armadura del Fénix, según la historia de Saint Seiya. Número 15. En el manga, Iki tiene un encuentro con Shaka de Virgo, en la isla de la reina muerte. Sin embargo, este es borrado de su memoria. Y aparentemente a Iki le gusta que le borre la memoria, porque eso también ocurre cuando se enfrenta con Pandora. Número 14. En el anime, logra portar la armadura de Sagitario por un momento, pero es la armadura falsa de Sagitario. Esto en el manga no ocurre. Número 13. Le guarda mucho rencor a Tatsumi, por los golpes que este le daba cuando era niño. Número 12. Su fecha de nacimiento es el 15 de agosto de 1975. Su tipo de sangre es A.B. Pesa 62 kilogramos y mide 1 metro 75 centímetros. Su signo es Leo y utiliza la armadura en los campos helicios. Número 11. En el manga, su pelea contra los caballeros fue debido al odio que le tenía Mitsumasa Kido, ya que le revela a Seiya que Mitsumasa era realmente el padre de todos los huérfanos. En el anime, se menciona que el patriarca es quien lo envía a asesinar a los santos de bronce y recuperar la armadura de Sagitario, cuando en realidad fue Ayoga a quien le encomendaron esta misión de parte del caballero Camus de Acuario. Número 10. Al igual que Seiya y los demás, fue capaz de vencer a los caballeros de plata. Inclusive pudo vencer a Shaka al perder todos sus sentidos. En el inframundo, derrota a Yagos de Garuda y en Omega a un palaciano de primer nivel. Número 9. Normalmente usa dos tipos de técnicas. Las alas ardientes del Fénix, que durante mucho tiempo, en la TAM, se tradujo como... ¡Abre el Fénix! O las alas del Fénix se elevan al cielo, que fue otra traducción que se le dio a las alas ardientes del Fénix en las películas. Y por último tenemos el golpe o el puño fantasma del Fénix. Número 8. De todos los caballeros, es el único que tiene voz de hombre. No, no se crean, eso dice Marcos Patiño. En realidad de todos los caballeros, es el único caballero que tiene un cosmo lleno de agresividad. En el manga, su armadura es de color naranja y su cabello es de color castaño oscuro. Número 7. Es el único de los 88 caballeros cuya armadura puede reconstruirse por sí sola. Número 6. En una encuesta que se hizo en 1990, se menciona que el caballero del Fénix fue el más popular de toda la serie. Número 5. Icky siempre se presenta en la versión latinoamericana como Icky el ave Fénix, o como caballero del Fénix, en lugar de presentarse como Icky de Fénix, lo cual sería la traducción más acertada. Número 4. El actor de doblaje que interpreta a Icky en español latino, Marcos Patiño, tiene tatuado a Icky en alguna parte de su cuerpo. Por privacidad, no mencionaré cuál, pero no es en la que ustedes piensan, es del pecho para arriba. Número 3. En un principio, solamente luchaba por sí mismo, después luchó por sus hermanos, y al final, después lucharía por Atena, ya que al principio no quería proteger a esta diosa. Número 2. Siempre que parece que Icky es asesinado, regresa del infierno y resurge de sus cenizas, como un Fénix. Número 1. Icky ha tenido un total de 4 voces en la mayoría de las películas, Marcos Patiño no participó. Un saludo a todos y ¡Ave Fénix! Nadie juega con el Fénix. ¡Hasta la próxima!